Bailamos hasta la madrugada, a la orilla de la música Vive en tu cuerpo, bailando por la playa, la música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Vive en tu cuerpo, bailando por la playa, la música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Te veo aquí en la fiesta, no paras de mirar, bajo del rato te llevo conmigo, la orilla de la música Me dices que te abrazo, que no te suelten más, la luna fue testigo de lo que no pasa Ay, 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 uoh, 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 yo quiero sentir tu amor Ay, 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 uoh, 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 yo quiero sentir tu amor Vive en tu cuerpo, bailando por la playa, la música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Hoy quisiera decirte yo al fin, lo que siento en mi vida por ti Cuando los minutos pasaran las miradas, bailamos este ritmo hasta la noche de verano No hay de imaginar que estarías conmigo y poderte amar Ay, 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 uoh, 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 yo quiero sentir tu amor Ay, 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 uoh, 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 yo quiero sentir tu amor Y ve en tu cuerpo, bailando por la playa, la música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Y ve en tu cuerpo, bailando por la playa, la música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada